¿Qué es Grigoldo Rasputin fue una de las personas más misteriosas que han pisado la Tierra? Grigoldo Rasputin fue una de las personas más misteriosas que han pisado la Tierra. Ha sido un gran tema de polémica y tema de debate para diferentes historias sobre los secretos de este místico. Murió el 30 de diciembre de 1916 por mano de varios miembros de la nobleza rusa. Se creía que en un principio asesinar a Rasputin sería una tarea bastante sencilla, pero conforme se dieron las cosas esta idea empezó a cambiar. Naciendo en una familia de campesinos, Rasputin logró llegar al imperio, en donde se volvió compañero de gran confianza para la esposa del emperador Alejandra Fyodorovna y en consecuencia al zar Nicolás II de Rusia, por curar a su hijo aparentemente de hemofilia. Gracias a su relación con Nazarina, el zar y su gran influencia en la toma de decisiones, esto creó un gran disgusto en la clase nobre y provocó el inicio de la conspiración que atentaba contra la vida de Rasputin. El 29 de diciembre de 1916, Rasputin le pidió una carta a la zarina en la cual le decía que estaba esperando una muerte violenta por parte de la nobleza y que dos años después de su muerte los zarios también lo herían. Esto fue cierto, ya que dos años después el zarismo cayó por una revolución. El plan de la muerte de Rasputin de los conspiradores consistía en que un miembro del atentado había invitado a Rasputin a una fiesta en donde se encontraría a su esposa, mujer que le atraía a Rasputin. Este aceptó y fue al palacio. Después, yendo del plan a la perfección, se le ofrecerían varias botellas de vino limpias para que después de un par, se le diera una que contenía más cienuro el necesario para matar a un hombre. Rasputin aceptó la copa, pero no funcionó, solo sintió un pequeño malestar y siguió comiendo. Viendo este desperfecto, en el plan un conspirador quería abortar de omisión, pero fue convencido por sus convenios y bajó al sótano para disparar de Rasputin varias veces. El conspirador sale del sótano y vuelve, pero al regresar se encuentra con la sorpresa de que Rasputin no estaba muerto. El conspirador siguió disparándole, le disparó en el hombro, incluso le disparó en la cabeza, pero no moría. Rasputin logró salir de ahí y se tiró del río Neva para escapar, pero murió. Lo interesante es que no murió por el veneno, no murió por los múltiples balazos que le dieron incluso en la cabeza, murió porque se ahogó. Bueno, eso ha sido todo, un video cortito pero entretenido con esta historia muy interesante sobre Rasputin y su... Muchas gracias por prestarme un pedazo de su barbarioso tiempo, espero que les haya gustado. Yo soy Arki y muchas gracias por ver este video. Este día voy a volver a hacer videos, pensé que ya lo había abandonado, pero pensé que ya no. Y de todos modos en el otro canal voy a seguir viendo videos por si los quieren ver. Si a alguno le interesa, pásase por él. Gracias. Ahora sí, yo fui Arki y disfruten de su día.